Cuando un paciente con un trastorno por déficit de atención hace un cuadro depresivo, usualmente no hace una depresión melancólica. Esa que ustedes conocen que uno está triste, llora todo el día, no quiere salir de la cama, no quiere comer, ¿no? Usualmente el paciente con déficit de atención hace un trastorno depresivo mixto, donde hay mucha agresividad, hay mucha angustia, mucha ansiedad, y hay una tristeza intensa. Pero una falta de reconocimiento de la condición.